Después de una semana vendiendo objetos que realmente no iba a utilizar de Counter-Strike, entre ellas muchas armas de X valor que no utilizaba ni de coña, me he encontrado el día de hoy con un total de 1.488,29€ que literalmente no iba a contar con ellos en el mercado de Steam. Como esto es un dinero que literalmente no se puede cambiar por dinero real y siempre va a quedar bloqueado en Steam, ya bien sea para comprar juegos, skins un largo, etc., el día de hoy nos lo vamos a gamblear. Lo primero que había pensado era en comprar 100 cajas de la colección Revolver. Tienen un precio aproximado desde 1.89€ hasta los 2€ que vamos a comprar las últimas 70-80€ aproximadamente. A 2 pavos, un total de 100 cajas, 200€, pero ya os digo yo que no va a ser tanto ni de coña. Están llegando. Ya tenemos las 100 cajas Revolver que vamos a continuar a abrir. También tenía muchas ganas de abrir la caja de sueños y pesadillas porque tiene uno de los cuchillos que más me gusta de todo Counter-Strike. Estamos hablando del cuchillo Mariposa Gamma Doppler Esmeralda. Esta joya de aquí que cuesta 15.000 pavos. Que caiga ya es otra cosa. Así que me voy a tomar la libertad de comprar por 1€,03 el total de 180 cajas. Acepto. Place order. Y como veis ya están llegando todas las cajas de sueños y pesadillas. Hasta un total de 180. De todo el dinero que nos queda recordaros que vamos a tener que tener algo de dinero para abrir las llaves. Y precisamente en este caso va a ser mucho más de lo que hemos gastado en cajas. Por cada caja que vayamos a abrir tenemos que comprar una llave que equivale a 2,35€. Wow. Vamos a comprar también unas pocas cajas de la última colección que es la colección de la Kilovatio. Donde podemos conseguir el cuchillo Kukri. Tampoco es que sea la leche pero bueno ahí está. Y vamos a comprar un total de por ejemplo 100. Y por último voy a comprar una de las cajas más baratas porque gracias a ella podemos conseguir unos guantes muy especiales que son los guantes Vice. Entre otros. La caja de la revolución. Pero espera, espera, espera. Vídeo patrocinado por Casehack. Página de apertura de cajas en las que vas a poder conseguir la skin de tus sueños abriendo cajas y teniendo suerte. En caso de que seas un puto desgraciado siempre te puedes jugar un poquito más en la sección de upgrade o hacer una batalla con tus colegas o incluso contra los bots de la página. Si te gusta algo lo puedes retirar y jugarlo dentro de tu cuenta de Steam en Counter Strike. Tenéis en la descripción un enlace de bienvenida para todos aquellos que queráis probarla ya que os van a dar un par de cajas gratis y no menos importante código POKER para un 10% extra de bonus de depósito. Y en la descripción también te dejo el calendario de este mes desde la página de rafflepoker.com. Para todo el mundo que ha utilizado el código POKER ya depositado tenéis sorteos diarios que se desbloquean todos los días a las 5 de la tarde hora española. Suerte para todos y continuamos con el vídeo. Y después de un rato comprando tenemos un total de 100 cajas revoluciones, 100 cajas de kilovatio, 180 cajas de sueños y pesadillas. Bueno, creo que hay un total de 430 cajas que si calculamos el precio de 2.35 cada llave que vamos a comprar de todas las cajas hacen un total de 1.010 euros que nos vamos a gastar en llaves. Tenemos 1.013, nos llega. Ahora bien, llega el momento. No, tranquilos, no os vais a fumar todo, solo os vais a comer los mejores hits. Comenzamos. Primera caja, caja de revolución. Podemos conseguir guantes tan buenos como los BID en un estado de factor new sería una ida de olla. Objetivo de este vídeo es recuperar los 1.500 euros. Es complicado, pero se puede intentar. Vamos al lío. En las primeras 20 cajas me han caído solamente azules y moradas que tienen un valor entre céntimos y un par de euros ya que está en recién fabricado. No vamos muy bien. Para que sepáis un poco de la estadística de Counter Strike, de cada 100 cajas abiertas aproximadamente solo un 3% son armas rosas. Con estas armas habitualmente recuperas el precio de la caja y de la llave. Un poco menos del 1%, aproximadamente el 0,80% conseguiríamos un arma roja, lo que quiere decir que de cada 100 cajas puedes llegar a conseguir una si tienes un poquito de suerte. Y tan solo un 0,24% de conseguir un objeto especial amarillo, lo que quiere decir que necesitas aproximadamente 410 cajas para conseguir estadísticamente un objeto especial amarillo. En este vídeo vamos a abrir un total de 450. Deberíamos de ver el objeto. Veremos la suerte. ¡Tenemos guantes! ¡Tenemos guantes en las primeras 40! ¡No me lo creo! ¡Por favor, que estén en buen estado! Solo pido eso, me da igual los guantes. Por favor, que estén en buen estado, que estén en buen estado, que sean rosas, sería increíble. Creo que son unos Marvel Fade. ¡Se ven bien! ¡Oh, Minimal Wear! ¡Minimal Wear! ¡Vamos! ¡Guantes de especialista! ¡Los Marvel Fade! ¡Qué locura! Esto cuesta dinero, amigos. Cuesta bastante dinero, de hecho. ¡Guau! Tienen un precio de 1.213 que restamos a los 1.500 que habíamos metido y estamos solamente por debajo con 287 euros. ¡Sí, señor! ¡Dios, qué sartenazo de guantes! ¡Qué maravilla! La verdad que los guantes se ven bastante bien y quedan bastante clean con depende qué cuchillos, pero me gusta mucho, eh. Me gustan mucho cómo se ven. Y aquí estamos, amigos, en el otro lado con estas dagas que son Doppler. Después de la bonita alegría de los guantes de especialista desteñido en Minimal Wear con un precio de 1.250 euros en Steam, seguimos abriendo el resto de cajas. Después de los guantes abrimos aproximadamente 20 cajas más hasta que ocurrió esto. ¡Temucao! ¡La tenemos! Pero se ve bastante mal. 0.34, algo desgastado. Bueno, 13 euros. Todo suma. Seguí abriendo cajas y, literalmente, amigos, ocurrió lo imposible. ¡Segundos guantes! ¡No me lo puedo creer! ¡En 100 cajas! ¡Por favor, buen estado! Creo que tienen que ser caca. Voy a confiar. ¡Oh! ¡Unos King of Snape! ¡No me lo creo! ¡Serpiente rey! ¡Algo desgastado! ¡Let's go! Precio de los guantes 413,72. ¡Wow! Para el recuento rápido, amigos, es que tenemos un total de 1.360 pavos con la Temucao, que cuesta 13,58. Y si le sumamos por último los guantes que se venden a un precio de 413,72, tenemos ahora mismo 1.787 euros recuperados en las primeras 80 cajas. Back to back, 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 back to back... El Duality, la primera rosa, 0,20, algo desgastado. Como os digo, con estas armas habitualmente recuperamos el precio de la caja y poquito más, amigos, 2,20. Bueno, la primera rosa. A falta de 10 cajas de terminar con la primera de todas las cajas que habíamos comprado, que era la caja revolución y que habíamos comprado un total de 100, nos encontramos con el siguiente panorama. Una rosa de 3 que deberíamos haber conseguido. Una roja sobre una que deberíamos haber conseguido. Y necesitábamos un total de 400 cajas de revolución para conseguir un objeto especial amarillo de media. En solamente 100 habíamos conseguido 2, lo que habitualmente costaría 800 cajas. Con tan solo 100 habíamos completado ya con creces el objetivo. Y acabamos así con la caja revolución. Las últimas cajas, la verdad, que fueron lamentables. Y comenzamos de esta manera con la caja kilovatio, donde podemos conseguir ese cuchillo Kukri. Va a ser complicado encontrar otro amarillo, pero se va a intentar. Igualmente, esta caja, al ser completamente nueva, tanto la VP Cañón Cromado como el AK-47 Herencia, que son las dos armas especiales rojas, tienen un valor mucho más superior que en el resto de cajas. Así que cualquier roja nos vendría muy bien. Comenzamos el nuevo camino de la caja kilovatio y lo que nos podía llegar a ofrecer. Esta caja, como es una caja nueva, las armas rojas están bastante revalorizadas. Así que cualquier arma roja también nos iba a sacar del apuro. Comenzamos a abrir cajas azules, moradas. Seguimos abriendo más cajas. Las primeras 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y de repente, en la caja 85, rompimos esa racha con tremendo sartenazo. 85 cajas. 85 cajas ha costado sacar algo que no fuera azul ni morado. Y es verdad cuando dicen que la venganza se sirve en un plato frío. Y es que después de lo que nos ha dado la caja revolución, la kilovatio la ha echado una mano para contrarrestar. 85 cajas que no tienen ningún tipo de valor. 98. ¡Bueno! ¡No estamos mal! Casi nuevo, el nuevo Zeus Olimpo. Llegó el momento más deseado. Vamos con las 180 cajas de la caja sueños y pesadillas. Comenzamos ahora con el camino de la caja sueños y pesadillas y el total de las 180 cajas que hemos comprado. Objetivo, objeto especial amarillo, el resto de las armas no tienen mucho valor. Las primeras 20 cajas realmente fueron malísimas y en la caja número 22 ocurrió esto. ¡Bueno! ¡No está mal! Rositas, las veretas dobles con Star Trek en deplorable. Ahora bien, después de esta ponzoña podemos continuar hasta el final de los tiempos, amigos. Deseadme suerte. Un objeto especial amarillo y algo gama doble sería... Lo que marcaría la diferencia. Vale, con Star Trek. Famitas con Star Trek, movimientos, óculeres rápidos, 0.90 en deplorable. Las dos rosas que nos han caído. Rosa con Star Trek y las dos en deplorable. Las veretas y las famas. Bueno, continuamos. Y después de esta segunda rosa con Star Trek en deplorable, dos cajas después, ocurre esto. ¡Oh, my God! ¡Mariposa! ¡Tercero amarillo! Cuchillo Autotronic, las dagas en algo desgastado. ¡Tres amarillos! ¿Qué está pasando? Llevamos 1913 euros recuperados, dagas, tercer amarillo. Y me ha dado tiempo a pensar que todavía quería el mariposa. No me lo puedo creer. Para terminar con todas las cajas de sueños y pesadillas, nos quedan aproximadamente 100 cajas más. Es complicado que salga otro amarillo, pero vamos a soñar. Bueno, las terceras. Tercera rosas, veretas dobles, melondrama. Bastante desgastado. Cuarta rosa. 0.11 casi nuevo. Seguidas. No sabemos qué está pasando ahora mismo, pero la cantidad de rosas que me están cayendo continuamente es increíble. Tres rosas en las últimas 10 cajas. Casi nuevo. Peretas dobles melondrama. Continuamos con la fiesta de las rosas. Otra más. Aparición avisada en la MP7. Y sí, prácticamente seguidas. Cuatro cajas después de la última. Está bugueado. Esto tiene que estar bugueado. Yo no me lo puedo creer. Cada cuatro cajas me está cayendo una. Otra rosa más. He perdido la cuenta, amigos. La he perdido. Factory New. Movimientos oculares rápidos. No está mal, tío. Lo que pasa es bastante barata. Pero bueno, Factory New. Nos vale la mejor de las que nos ha caído, incluido las de Star Trek. Se tiene que romper la racha de alguna manera. O sea, o con una racha muy mala de 25 cajas sin nada, o con un puto sartenazo de rojo-amarillo. Tiene que ocurrir... Oye, no entiendo nada. No estoy entendiendo nada. Te lo prometo, no entiendo nada. Increíble. Otra. Está bugueado. Está bugueado. Aprovechemos el bug. Aprovechemos el bug hasta el infinito. Y sí, amigos. Así fue. En algún momento se tenía que romper la racha y estuvimos unas cuantas cajas sin conseguir absolutamente nada. Pero como toda racha, tanto buena como mala, se tiene que romper por algo. Así que esto es lo siguiente que me cayó. No me lo puedo creer. No hay manera de salir de este bucle de rosas. ¡No se puede! Y es que ya no quiero más. Y es que ya no quiero más. Siempre se repite esta misma historia. ¿Qué pasa? Que no quiero más. Vete a la mierda. Tío, qué bucle. Qué locura, eh. Qué locura. No entiendo nada. Rosa y rosa y rosa y rosa y rosa. Rompela. No me des nada en 50 cajas y dame una roja. Yo qué sé. Cambia un poco. Y mientras me seguía quejando de la magnífica racha infinita de armas rosas, solo había una manera de romperla. Y además, por todo lo alto. ¡Mariposa! ¡No! ¡Cuatro amarillos! ¡Qué locura! ¡Ay! Y así se rompió, y así se rompió, y así se rompió la racha de los huevos, y así se rompió la racha de los huevos! Y a pesar de que posiblemente no sea la caja que más os llame, ya sabemos que es la más cara que vamos a abrir el día de hoy. Y no, no precisamente por las armas que contiene, sino por los objetos especiales que nos puede dejar. Es la caja que metieron por primera vez el arma revolver, que iba en la misma sección que la de Seriget. Pero la gracia de esta caja es que nos caiga el objeto especial amarillo, ya que nos pueden caer los cuchillos más antiguos de Counter-Strike. Entre ellos, M9 Bayonetas, Karambit Bayonetas, y sobre todo la sección de los Case Hardenet. Con el cuchillo más caro de Counter-Strike, el Karambit Case Hardenet Factory New, con Star Trek Blue Gem. Así que el día de hoy podemos hacer historia. ¡Comenzamos! Primera rosita, la P90, madera tratada, con un 0.42 para romper la racha. Absolutamente nada. No está del todo mal, también te digo. Para que se rompa una racha tiene que ocurrir algo. Vamos por el amarillo, va. A por el quinto, sería una locura, ¿eh? Segunda rosita, AK-47, planos caóticos, algo desgastado, not bad. ¡Planos caóticos! Tercera, y seguidas prácticamente. ¡Eh! Back to back, back to back, confiamos. Confiamos en el back to back. Al ser un AK-47, recuperar la pasta, la verdad. We got it, amigos, lo conseguimos, el back to back. ¡Qué locura! Tres AK-47, planos caóticos en cuatro cajas. Otra, planos caóticos. La cuarta, y diréis, ¿ha pasado mucho tiempo? Siete cajas después. Otra rosa P90, madera tratada. Esta en algo desgastado, y tampoco han pasado muchas desde la última. Aquí estaba, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en la octava. De verdad que vamos a una media de cada siete cajas una rosa, pero desde hace 250 cajas. No tiene sentido. La única que cierro rápido y premio. Otra, planos caóticos. Suma y sigue. Que se rompa la racha con un amarillo, por favor. Yo entiendo nada. Después de este sprint final, en la que íbamos consiguiendo armas rosas cada siete u ocho cajas, tuvimos una racha bastante horrible, de más de treinta cajas sin absolutamente nada. O sea, después de treinta cajas sin que caiga nada, se tiene que romper la racha con otra rosa más. No me voy a quejar, hemos roto la mala racha, pero... Hubiera sido genial romperla con una roja, que solo hemos visto una en cuatrocientas cincuenta cajas. No hay cajas por delante, amigos. Abrimos contenedor. Va, por favor, se puede. Vale, se puede explotar. Todavía estamos a tiempo. Bueno, no me la había dado todavía. Está, se ve bien, casi nuevo. Corrimos contenedor. Ocho para el final. Se acaba ya. Esto se acaba ya. Déjame vivirlo. Un objeto especial amarillo en la caja revólver. Es algo que solo te hace sentirlo la caja revólver. ¿Puede haber semejante sartenazo? Ay, la corintio, la he visto tantas veces. Cinco para el final, amigos. Cinco para el final. Vamos, va. Dame una rosa. Que no me has dado ninguna. Solo quedan dos cajas. Se acaba el opening del día de hoy. Mil quinientos euros dedicados a Steam. Donde nos podríamos haber llevado mucho más o mucho menos. Pero la experiencia, la verdad, es que ha estado de puta madre. Última caja. Después de 450 cajas, podemos llegar a la conclusión de que 25 de las 450 han sido armas rosas. Deberían haber caído 3 de cada 100. Lo que hace que estemos muy por encima de la media. Una de cada 100 aproximadamente deberían haber sido rojas. Lo que quiere decir que 4 rojas estaríamos un poquito por debajo de la media. Y 5 rojas estaríamos un poquito por encima de la media. Nos ha caído una estampada. Y por último, y lo que ha hecho que literalmente este opening se haya solventado, son los objetos amarillos. La media es que caiga una de cada 400. Hemos abierto 450, lo que quiere decir que conseguir una estaba más o menos en la media. Pero hemos conseguido la friolera de 4 objetos amarillos. El primero de ellos, el más caro, con el que hemos recuperado prácticamente el 80% del opening. Y con el segundo, los guantes de conductor, serpiente rey, ya íbamos profit. Ahora bien, hablamos de la suerte de que hemos conseguido 4 objetos especiales amarillos. Pero no hablamos de la mala suerte que hemos tenido en la caja de sueños y pesadillas, donde nos han caído 2 objetos especiales. Y los 2 han sido de los objetos especiales más baratos que te pueden caer. Estamos hablando que entre los 2 hemos conseguido un total de 240 euros. Con esos 2 objetos especiales amarillos, las dagas, y con tan solo 100 llaves de la colección Sueños y Pesadillas, ya los habríamos gastado. Así que sí, ya no solo depende la suerte que tengas en los objetos que te caigan, como objetos especiales amarillos, armas rojas o armas rosas, que también depende mucho la suerte, el estado de las armas, si llevan a Star Trek o no. Y sobre todo, qué tipo de objetos especiales amarillos te dan. Si son más exclusivos, en buen estado, con Star Trek. Y si son tan exclusivos como para remarte del tirón todo el opening. Y amigos, hasta aquí el cómo me gasté 1.500 euros en Steam en apenas un par de horas. De hecho, el editor habrá hecho magia en este vídeo, así que ponedle un buen mensaje de apoyo ahí en los comentarios, porque ha editado un vídeo que ha durado 2 horas y 4 minutos. Espero que os haya molado un montón este vídeo. Nos vemos en próximos, suscribiros y hasta la próxima. Adiós. Chau.